Yo también, no hay nada que no pueda hacer por ti Y estando juntos todo marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Pues hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también Ninguno de ellos te querrá como yo a ti Mi fiel amigo, nuestra gran amistad Mi tiempo no borrará Ya lo verás, no terminará Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel